¡Ay, qué laureles tan verdes! ¡Qué rosas tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos a verme si no estás comprometido. Eres mata de algodón que vives en el capullo. ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo! ¡Ay, ay, ay, el río Florez Malachi! ¡Ah, sí, señor! Eres rusa de Castilla, que solo es mayo ser. Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé. Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré. Pura iba la despedida, chinito por tus quereres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres. Y aquí se acaba cantando los versos de los laureles. ¡Bravo! Es tiempo de que María León nos diga quiénes son sus dos primeros semifinalistas, pero antes de que tome una decisión, recordemos las presentaciones de su equipo. En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte de los besos que te di a amar. ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Descubrí que sí, todo lo aprendí de ti. Y aquí se acaba cantando los versos de los laureles. Antes de que nos digas quién es tu primer semifinalista, cuéntanos algo de tu equipo. Pase lo que pase, me queda clarísimo que estoy viendo cuatro carreras hermosas dentro de la música, en frente de mí. Muy bien, gracias María León por esas palabras tan bonitas. Todos nos agradecemos y sabemos que es una decisión muy difícil. Ay Dios, mi vida. Pero el momento ha llegado, necesitamos saber quién es tu primer semifinalista. Michelle, Ian, Alondra o Jimena. Mi primer semifinalista el día de hoy porque la rompió. Michelle. Muy bien, felicidades. Eso, Michelle. Muy bien. Primera semifinalista del equipo, María León. Ve con ella, por favor. Bravo, Michelle. Ay, felicidades, hermosa. Eso es increíble. Estoy tan orgullosa de ti. Ahora viene a trabajar muchísimo más, muchísimo más. Un compromiso hermoso. ¿Sí? Mira, mira. Vas a estar en representación de quienes no se vayan a quedar, entonces el compromiso crece. ¿De acuerdo? Órale, Mimich. Vaya a abrazar a la familia. Por favor, por favor, toma el escenario. Aquí están tus integrantes. Necesitamos conocer quién es tu segundo semifinalista de esta noche. Ian, Alondra o Jimena. La decisión más difícil que me ha tocado tomar en esta competencia. Mi segundo semifinalista. Es Jimena. Eso, Jimena. Felicidades. La segunda semifinalista de esta noche del equipo, María León. Yo también. Muy bien. Muchas felicidades, muchas felicidades. Bien, bien, bien ganado. Estoy muy orgullosa, muy orgullosa. A darle. De aquí, adelante. ¿Sí? Por favor, a backstage, te acompaño para que no pase nada con tu vestido. Muy bien, lo tienes muy controlado. No. 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 No.